¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chokeleon, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de 7 días para morir. En este episodio vamos a seguir remodelando nuestra casa, la verdad. Tenemos que hacer una remodelación completa de todos. Así que esto quiere decir que... También del suelo que tenemos acá y la verdad, lamentablemente tengo que sacar mi cama y ponerla nuevamente. Pero primero vamos a rellenar, así, ¿no? Y probablemente saquemos eso también de ahí y volvamos algo más durito ahí. Pues la cama vamos a reponerla, obviamente, porque queremos, no queremos morir y irnos al más allá, o sea, a la mierda del mundo. Entonces, ahí estaría bien y podría seguir ampliando mi granja si es que quisiera y todo el tema. Bueno, probablemente van a crecer esas matas ahí. Y se fue a ampliar un poco más esto, la verdad. Quiero dedicarme un poco a la granja, o sea, a hacer granjerito. Tengo mucho que hacer, la verdad. O sea, partamos primero por la comida, que yo creo que es una de las cosas fundamentales de esto. Que no me he dedicado. Y necesito, bueno, para traer agua, obviamente necesito... Tengo dos opciones, la verdad. Tengo dos opciones. Voy a optar yo creo que por la segunda opción. Que es hacer probablemente un agujero. No, 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 no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, chicos. Estoy un poco así como divagando, tal vez. Y voy a necesitar, aparte, voy a necesitar, voy a necesitar, esto. A ver si se va a hacer otra hilera probablemente, ¿no? No, pero si fuera sandilla. Es solamente un lado, así que. No, pero, no, 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 no. Primero voy a hacer, voy a plantar azúcar. Es que es lo básico. Fíjense que es lo básico, por ahora. Pues necesito tener luz. Y fíjense que se va a llenar con agua. Pero. Obviamente que si lo saco, ya no va a haber agua. Así que no sirve de nada, no sirve de nada hacer un hoyo ahí. Por lo menos no, no, no me parece que sí, sepa, ¿no? Entonces, sí. Fum, 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 fum. Entonces, primero voy a traer agua. Creo que es lo principal. Creo que tenía por ahí. Algunos. Esos son para hacer vasos. Si no, voy a tener que hacer. Pero tenía unos. O no tenía. Tenía, ¿no? Yo creo que tenía. En algún momento tuve. Estos cubos. Te voy a probar. No tengo mucho material. Y tampoco es que me lo quiera gastar. No me lo quiero gastar en tonteras. En serio. Pero sí necesito. Tengo muy poco material. Lo necesito por lo menos. Tres. O sea, lo necesito por un tema de que. Si voy a dedicarme un poco a la granjería. Lo voy a requerir. O sea, realmente sí lo voy a requerir. Y acá. Se podría guardar agua también. Pero en este momento lo voy a sacar de acá. Porque no. Otra cosa que necesito hacer. Es. Aparte agregar más luz. Porque. Es parte de. Supongo que. Supongo que esto. Puede ir así, ¿no? Entonces. Debería de crecer, ¿no? Voy a ser más grande mi granja. Aunque no crean. La granja va a ser mucho más grande. Pero. O sea, bueno. La chacra, por decirlo así. Porque no es una granja. Y no puedo dormir. Eso. Lo voy a dormir. Mientras tanto. Porque quiero grabar mi cama y todo. El tema. Y voy a cosechar. Tenía este problema aquí. Y después ya lo voy a solucionarlo ahora. Ehm. Entonces. Voy a cosechar sandías. Fíjense que creció al costado. Yo al principio. Como que no sabía. Cómo crecieron estas mierdas. Pero bueno. Después me di cuenta. De que crecieron al costado. Este fue una pequeña granja que hicimos. No. Nada muy importante. Ni muy grande. Algo muy chiquito la verdad. Pero bueno. Y ahora sí queremos pasarnos a mayores con esto. Y fíjense que allá hay más azúcar. O sea que. Va a ser buena idea sacar un poco más de azúcar. Ehm. Evidentemente. Que como quiero tener más. O sea. Quiero plantar más azúcar. Ehm. No tenía tampoco. No he exigido un poco. Tenía un poco. Y ahí hay alguien más. Abandonado. Ehm. Y creo que esas plantas de allá. Ehm. Fíjense como que ya está creciendo. Ehm. Está creciendo hermosamente la. Ehm. La. La base. O sea. Entonces aquí. Voy a. Inventar algo nuevo. Porque. Está interrumpiendo un poco esto. Ehm. Así que voy a. Colocarlo un poquito más arriba. Y así ya no tengo problemas. Con las cerraduras que hice. Entonces ya ahí está. Estamos completamente herméticos. A todo. Pero bueno. Se me había olvidado que nosotros necesitamos agua. 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 Entonces vamos a. Abrir estas puertas. Y queremos. Obviamente sacar. Eso. Y. Ponernos agua. En todos. Porque. Comprenderán que. Realmente necesitamos bastante agua. Para. Rellenar eso. Por lo menos. Me acuerdo que. Que son más de tres cubos. Si no me equivoco. Ehm. Si. Si no me equivoco. Son más de tres cubos. Para que quede perfecto. ¿No? Nosotros queremos que quede perfecto. No queremos que. Que quede mal. Queremos que quede perfecto. Entonces vamos a agarrar más agua aún. El río es muy grande. Así que se va a ir llenando completamente. ¿No? Creo que ahí es. Y ahí. Entonces ahí está. Si se dan cuenta. En el. Perfecto estado. El agua. Voy a traer un poco más de agua. Tengo que llenar el resto de cosas. Así que voy a. Son seis cubos. O sea. Seis de estos. Lo que hace. Un. Una llenada perfecta. Bueno. Así que. Bueno. Vamos a traernos agua. Lo primero. Yo creo que es. Como les dije. Guardar. O sea. Tener el tema. De la alimentación. Controlado. Ehm. Y está. En perfecto estado. Entonces. Para tener el tema. De la alimentación. Controlado. Es. Ehm. Primordial. Obviamente. Bueno. Obviamente. Plantar bien. ¿No? Para cosechar bien. Tenemos dos. Y dos son cuatro. Esto creo que no. Esto de acá. Creo que es. Piedra. Así es. Piedra. Le vamos a poner eso ahí. Y. Bueno. Lo que me gusta. Esto es que claro. Yo. Pongo una acá. Oh. Fíjense. Ahí encontré. Algo más. O no. No sé que encontré ahí. Hay algo había. Bueno. No importa. Y entonces ahí vamos a plantar. Uno. Dos. Tres. Uno. Tres. Cuatro. Entonces esto. Va a crecer. Obviamente. ¿No? Y aquí ya está dando sentido. Esto. Entonces tenemos que ver. Para qué lado va a crecer. Si es que crece para allá. O crece para acá. No me acuerdo para qué lado crece. Así que como no me acuerdo. Voy a sacar esto. La verdad que no me gusta que se vea así. Prefiero. Mil veces la piedra. La verdad. Y si se dieron cuenta. Ya no. En. En. Siete días para vivir. Ya no hay. Como antes calor. Que antes el calor nos afectaba. Y ahora ya no. Ahora el calor ya no te afecta. Así que. Eso es un plus nuevo al juego. Pues ya tenemos bastante. Yo creo que son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y probablemente. A este lado. Quieramos también. Vamos a trabajar en esto. Así que voy a cerrar acá. Y ya estamos teniendo un poco de hambre. Pero. Pero. Tenemos sandías. No nos sobran. Pero. Tenemos suficientes. Como para mantenernos. Bastante tiempo. La verdad. Igual. Igual tenemos bastante. No es que no nos. No es que nos falten. Estoy. Estoy un poco como que quejándome de algo que tengo. Pero. Prefiero tener más. Y si encuentro papas. Papas. Si encuentro alguna otra cosa. Mejor. Algo que me dé un poco más. Después. Bueno. Después necesito sacar. Obviamente madera. Bueno. No tenemos madera. Y. Ah. Ok. El agua cae ahí. Perfecto. Eso ya está bien. No hay problema. Ya sabemos que el agua va a caer ahí. Entonces aquí. Necesitamos sacar todo esto. Todo esto. Entonces. Yo creo que la base de la supervivencia. Chicos. En este momento. Para nosotros. Es la comida. Y yo la verdad que me descuide mucho. Los episodios anteriores. Solo porque quería encontrar. Quería seguir explorando. Y encontrando más monstruos. Y peleando más. Es que es una cosa que me agrada muchísimo. Y San sigue por ahí rompiendo algo. En serio. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pero. Sin comida. Sin encantamientos. Y sin nada de eso. No se puede hacer nada. Partamos que. Por el hecho de que. Podemos querer muchas cosas. Pero. Si es que no tenemos lo que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a querer? ¿No creen? Primero hay que tener lo que necesitamos. Entonces. Yo estuve. Como les digo. Mucho tiempo. Haciendo otras cosas. O sea. Realmente. Como que despreocupándome un poco. De lo que realmente importa. En cierto modo. Wow. Bueno. No importa. De lo que importa realmente. Que es. Cultivar sandías. O sea. O comida. Mejor dicho. No sandías. Comida. En general. Y lo dejé un poco de lado. O sea. Estoy como. Que bueno. No importa. Vamos a ver. Más adelante. Bla 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 bla. Y. Y ahora me doy cuenta. Y digo. Bueno. No. Cuando conversé con mi amigo. Me dijo. O. Shaggy. Como quieran decirme. No. Me dijo. Céntrate primero. En lo básico. Me dijo. Hazte un spawner. Un sitio donde salgan monstruos. Y. Por otro lado. Hazte. Un lugar donde puedas. Abastecerte comida. Y. Tercero. Consigue una mesa de crafteo. O sea. Una mesa de. De encantamiento. ¿No? Eso fue lo que él me aconsejó. Y yo dije. Bueno. Tienes razón. La verdad. ¿No? Yo. Lo escuché. Y dije. Bueno. Sabes que. Tengo que. Ponerme. Hacer lo que. Él me está diciendo. La verdad que. Tiene mucho sentido. ¿No? Por lo menos para mí. Sí tiene mucho sentido. Entonces. Vamos a seguir con eso. La verdad. Vamos a. Probablemente. Unos cuantos episodios. Dedicarnos a esto. No sé cuantos. La verdad. Varios. 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 Porque. No tenemos. O sea. A ver. No tenemos la base. Chicos. Necesito. Tapar eso. De alguna forma. Y rompí una semilla. Que genial. ¿Cómo detesto eso? No. ¿Cómo detesto esto? Hijos de perra. En serio. ¿Cómo? O sea. ¿Cómo me vienen a invadir? Y a romper mis semillas. Entonces. Ya sé que no tengo que poner semillas. Hasta que realmente termine de poner todo. O sea. Me están. Me han roto las semillas. Fíjense eso. Entonces. Creció a ese lado. O sea. Quiere decir. De que. Este lado. No va a crecer. Solamente va a crecer. A este lado. Entonces. Quiere decir. De que. Este lado. Se puede plantar alguna otra cosa. Que no tenga. Que no crezca por los dos lados. Como por ejemplo. Esto. Digo cuatro. O. Que otra cosa. Por ejemplo. Esto. O esto. Que son otro tipo de cosas. Que no. Que no crecen de ambos lados. ¿No? Que crecen solamente de uno. Entonces. Vamos a ver. Aquí. Vamos a sacar otra. Probablemente. Fíjense. Está muy bien. Y aquí. Encontramos cuatro más. Entonces. Como van a crecer ahí. No. Eso no. Como van a crecer ahí. Necesito. Aprovechar este terreno. Y como estas semillas. Son yo solamente. Hacia arriba. Porque crecer hacia arriba. No habría problema alguno. Por lo menos. Aquí. Si tengo este problema. De que. Este solamente crece acá. O sea. Como esto. ¿No? Y eso solamente. Que se cerría. Así que eso estaría bien. Eso no. No hay problema. Alguno. Entre eso. Vamos a seguir. Rompiendo esto. Y fíjense que. Sigue cayendo el agua. Porque. Obviamente. Está arriba de nosotros. Así que no voy a poner semillas. Por ahora. Porque. Si no. Nos rompería. Todas nuestras semillas. Y ahí nos dio. Nos dio un fruto. O sea. Ya nos dio una sandillita. Y eso es genial. Hay que seguir. Obviamente cultivando. Probablemente. Probablemente. Más adelante. Ya no tenga. El cultivo. De arriba. Porque. Para que lo va a querer. Si ya voy a tener este. O sea. No. Probablemente. Después no me va a servir. O sea. Entonces. Voy a hacer otro cultivo. De sandillas. Que requiere siempre. Dos espacios. Así que. Quiero tratar. De cosechar. La mayor cantidad. De sandillas posibles. Y claro. La tengo que romper. Acá igual. Pero. La idea es. Poner un bloque. Donde ya no necesitemos. O sea. Donde ya no. No salga. ¿Qué pasó? Algo me cayó. No sé. Donde ya no salga más agua. Probablemente me ahogue. Yo creo. Se me acabó el oxígeno. Una cosa así. Y ya. Ok. Entonces. Yo no sé si para acá. Haya más agua. La verdad. Tal vez no. Uy. Me pasé mucho el tiempo chicos. Ya estamos pasadísimos. Así que nada chicos. Ya saben. Suscribanse. Dejenme like. Comenten bajo el video. No sean tímidos. Ya saben. Que si tienen consejos. O opiniones. Déjenlas en los comentarios. Por favor. Sería genial. Que lo hagan. Ya saben. Que si les encanta el canal. Podrían compartirlo chicos. Sería genial. En serio. Sería muy genial. Que lo compartan. Así que nada. Eso va a ser por el día de hoy. Ya me pasé muchísimo. Muchísimo. La verdad. Y espero que les haya gustado. Yo los veo en un próximo episodio. Cuídense chicos.